El Señor Jesús, que está aquí presente por nosotros, es de Jesús que en hoy día, en la celebración, está bajando en el cielo y se queda a ser nuestro compañero de la iglesia. Tenemos que mandar a Él, 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 a Él y a Él. Lo invito a que me ayuden justamente en este momento de recopirlo. En ese momento, para que se le guste a hablar juntos, para que hagamos el ambiente y nos ayudemos, en el momento de la religión y precisamente a la iglesia. Gracias. Jesús, estoy aquí, Jesús, esperas de mí, mis manos están fáciles, pero puedo vencerte. Jesús, estoy aquí, Jesús, esperas de mí. Gracias. Jesús, estoy aquí, Jesús, esperas de mí, mis ojos pueden aliviarme. Quisiera poder verte. Amar como tú amas. Sentir como tú sientes, mirar a través de tus ojos. Jesús, Jesús, contigo mi camino es difícil. Amar. 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 Gracias. 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 ¡Esperanzas! También traemos. nuestras peticiones, nuestras intenciones. El anhelo del corazón más útil puede ser el anhelo de la salvación. Una petición para sanar la enfermedad. o la enfermedad del San querido hay tantas personas enfermas personas que nos piden relación familiares, vecinos, amigos personas que conocemos de las que sabemos ante Jesús sacramentado también vamos a traer a todas esas personas que pueden estar sufriendo una enfermedad sufriendo dolores pacientes ocológicos que están luchando contra el cáncer personas que están en este tiempo con enfermedades respiratorias por los adultos mayores pueden ser otros padres, abuelos, vecinos que pueden estar enfermados con dolores por brazos traemos todas esas amigas y esas esperanzas de sanación aquí a tu pie de Jesús en nuestro corazón vamos a mencionarnos a todos ellos se los vamos a nombrar a Jesús a depositar aquí a sus pies porque creemos con mucha fe que Dios todo lo puede que nada es imposible para Él que Él es más que una enfermedad más que un dolor físico más que un pronóstico o diagnóstico médico en silencio en silencio vamos a mencionarnos a los dedos de nuestro corazón asimilar lo que anhelamos y esas personas que tenemos también en nuestro corazón que están sufriendo a los dedos de nuestro corazón con los dedos de nuestro corazón que tenemos las piernas y nos la hagan que tenemos que Mary para que el corazón acupeñe por la paz Gracias. Gracias.